Hola, yo soy Alberto Chávez, una vez más estamos aquí para compartir un post. No sé qué tan rápido va a ser este, no sé si va a terminar siendo un Quick Tip, de hecho no, porque es un tutorial un poco, digamos completo en términos de que no es simplemente el uso de una herramienta, sino que vamos a utilizar un par de herramientas el día de hoy, incluyendo la nueva maquinaria de renderizado que tiene Blender incorporada, es decir, Cycles. Yo les voy a decir franco, no termina de convencerme en términos de renderizado, pero que como quiera ya está embebida dentro de Blender, y pues es obviamente necesario empezar a verlo, a utilizarlo, aunque yo repito, sigo prefiriendo la parte del trabajo con nodos dentro del renderizado o la máquina de renderizado de Blender. En fin, dicho eso, vamos a iniciar, y ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer una enredadera, vamos a trabajar con un agregado, un add-on, que es precisamente un generador de enredaderas, así se llama, ID Generator, o generador de enredaderas. Así que, pues, sencillo, de hecho, yo publiqué una imagen de una enredadera hace algunos días en Oniricum, y pues nada, hoy vamos a ver exactamente cómo se hace. Dicho lo anterior, vamos a iniciar, y vamos a empezar, de hecho, con nuestro querido cubo, vamos a irnos de unos a la vez a la vista de cámara, vamos a seleccionar nuestra cámara, y vamos a acercarnos, quizá mucho, acercarnos un poco hacia atrás. Ahora, vamos a ir en modo de edición, con, uy, vamos a seleccionar el cubo, con Tab, con Control-R, insertamos un edge loop, o un anillo aquí alrededor, y vamos a seleccionar simplemente este nodo de acá. Vamos a hacer Shift-S, y vamos a seleccionar Cursor to Selected. De nuevo, esto fue con Shift-S. ¿Saben qué? Déjenme primero, voy a seleccionar mi monitor, ahí. Eso tuve que hacerlo hace un ratito, mis disculpas por ello. Ahí tenemos. Así que, con esto seleccionado, ya podemos salirnos del modo de edición. Ah, tonto de mí. Ahí. Y ahora, vamos a irnos a File, User Preferences, y vamos a irnos a Add-ons. Con esto seleccionado, podemos simplemente escribir la palabra Ivy, y nos va a sugerir el único Add-on que tenemos para generación de enredaderas, que es este de acá. Seleccionamos, cerramos, y ahora vamos a agregar esta enredadera. Shift-A está en el menú de Curvas, Curve. La última es Add Ivy to Mesh. Ahí está nuestra enredadera, muy básica, muy bella, muy digna. Y vamos a hacer ciertos cambios, por supuesto. Para comenzar, vamos a jugar un poquito con esto. Hacer un tamaño de 1.5, bueno, un largo de 1.5, el tamaño de 0.7. Vamos a ir más abajo. Y nos interesa esta parte de acá. Déjenme mover un poco hacia arriba para que ustedes lo vean. Esta parte de acá. El tamaño de las hojas. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a decir lo que lo queremos, 0.075. Veamos. Para que estos cambios tomen lugar, basta con dar clic donde dice Update Ivy. Y ahí tenemos. Por supuesto que vamos a hacer más cambios. Tal vez las hojas son demasiado grandes. Así que vamos a ponerlas de 0.4. Más o menos, claro. Y vamos a ver. Vamos a incrementar un poco la posibilidad de nuevas ramas. Y vamos a incrementar un poquito también el tamaño respectivo de las ramas. Vamos a ver ahora cómo queda. Mucho mejor, pero quizá vamos a incluso disminuir un poco más el tamaño de las hojas. Está muy grande, está muy desproporcionado. Veamos ahora con casi 0.5. Mejor, mejor. Muy bien. Hecho esto, ahora vamos a seleccionar nuestra enredadera y vamos a irnos a la maquinaria respectiva. Cycles Render. Ahora bien, con esto seleccionado vamos a irnos a la parte de texturas. Ahora déjenme mover de nuevo. Creo que cometí un pequeño error a la hora de medir la ventana. Pero bueno, todo tiene remedio en esta vida. Vamos a seleccionar el botón de texturas, que es esto que parece un cuadro de ajedrez, un tablero de ajedrez. Vamos a nuevo. Vamos a seleccionar qué tipo de textura queremos. Obviamente es una imagen. Vamos a abrir la imagen y vamos a seleccionar. Yo tengo, he bajado de CGTextures.com una imagen de una hoja. Se las voy a mostrar. Aquí está la hoja. Y también he bajado dos capítulos de Gordian. Ups. Espero que la gente del FBI no me esté viendo. Vaya a ser que me metan preso. En fin. Dicho lo anterior, creo que ya puedo darme por preso, a decir verdad. Vamos a dividir la pantalla. Nos vamos a deshacer de esta barra de herramientas. Presionamos T para ello. Porque vamos a dejar esto como una pantalla de renderizado. Si hiciésemos un renderizado en estos momentos, un F12, un Quick Render o un renderizado rápido, obviamente se dan cuenta. No aparece nada. Si bien los rectángulos se ven bastante atractivos, hay que admitirlo, se miran bastante estéticos. No es eso lo que queremos, sino que necesitamos trabajar con la imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestro editor de nodos. Ah, perdón. Vamos a seleccionar la enredadera. Editor de nodos. ¿Por qué no me aparecen? Debería de tener ahí mis nodos respectivos. Ah, ups. No le había asignado material. Perdón. Las disculpas del caso. Ahí estamos. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es decirle, si se dan cuenta tenemos ya dos nodos agregados. Uno dice Diffuse BSDF y el otro pues es prácticamente el resultado final. Así que lo primero es agregar la textura de la hoja y vamos a ir a Shift-A, Texture, Image Texture. Vamos a agregarlo. Vamos a hacer la conexión respectiva. Vamos a abrir la imagen en el escritorio, Leaves, que es la imagen de la hoja. Vamos a hacer F12 para ahora sí un renderizado rápido. Ahí está la hoja que yo he bajado de CG Textures. Es algo totalmente legal. Hoy está de moda, lo siento. Esta es la imagen. Sin embargo, si se dan cuenta pues hay un fondo negro y definitivamente eso no lo queremos bajo ninguna circunstancia porque le quita obviamente toda la naturalidad. Así que vamos a agregar una imagen más, Image Texture. Vamos a abrir y vamos a seleccionar esta imagen que es un canal alfa. A ver, ¿cómo hemos hecho este canal alfa? Pues sencillo, seleccioné la hoja, la abrí con GIMP, seleccioné el fondo que ya era transparente, lo rellené de negro, luego invertí la selección, lo rellené de blanco, la parte de la hoja la rellené de blanco y ahí simplemente pues tengo mi canal alfa o mi máscara alfa. Relativamente sencillo. Ahora, sin embargo, esta textura, esta imagen que hemos seleccionado es una imagen plana y lo que deseamos es que sea una transparencia. Así que vamos a seleccionar Texture, o perdón, Shader, y vamos a seleccionar Transparent Shader. Aquí. Ahora bien, como tenemos, digamos, tres nodos diferentes con los que trabajar, debemos mezclarlos de alguna forma. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a mezclar? Vamos a añadir Shift-A, Shader, Mix Shader. Así que, bueno, primero lo vamos a poner más o menos por acá. Y vamos a poner esta imagen del canal alfa como el factor. La transparencia o la imagen, bueno, de hecho no, la transparencia, como Shader. Y finalmente vamos a seleccionar Diffuse y vamos a conectarlo en el último Shader que tenemos. Posteriormente, Mix Shader lo vamos a conectar a la superficie o surface. ¿Qué va a suceder? Si hacemos ahora un renderizado. Cuando se digne renderizar. Ahí está. Si se dan cuenta, ahora definitivamente tenemos la transparencia aplicada. Esto es relativamente sencillo si se dan cuenta, pero tenemos un pequeñísimo detalle que es simple y sencillamente la dirección de las hojas. Si se dan cuenta, todas apuntan en una dirección que no parece natural. Así que, ¿cómo vamos a hacer para que esto se vea natural? Vamos a agregar Shift-A, Vector Mapping. ¿Por qué? Porque vamos a mapear la escala de rotación que tienen estos muchachos. Vamos a duplicar este. Y vamos, repito, a seleccionar acá. Y vamos a darle valores negativos. Menos 1, menos 1. Ups, dije menos 1, menos 1. Y lo mismo vamos a hacer acá. Menos 1, menos 1, menos 1. ¿Por qué tengo la compulsión de poner 4 en vez de 1? No lo sé. Ahora bien, vamos a seleccionar vector con vector, vector con vector y le vamos a decir que necesitamos aquí, coordinadas de textura. ¿Por qué? Porque, obviamente, nuestra imagen es un mapa V. He hecho esto. Vamos a renderizar de nuevo. Vea usted. Ahora, si se dan cuenta ya, la dirección ha cambiado y se vea un poquito más natural. Solo un poquito. Podemos, por supuesto, jugar con los valores respectivos. Eso, por supuesto, ya les corresponde a ustedes para que se vea un poco más natural. Yo simplemente les... Vemos acá, pues, lo más general. Vamos a hacer... Ups, ahí. F12 con menos 0.5. Y el problema de poner los valores a medias es precisamente este. Si se dan cuenta, lo que... La impresión que da es que la hoja ha sido cortada. Así que... Vamos a ir. Menos 1, menos 1. Ups. Menos 1. Y dale. Menos 1, menos 1 y menos 1. Ahí. Por supuesto, también podemos jugar con la rotación. Pero con la rotación debemos tener mucho cuidado. Porque estamos hablando de la rotación en cada uno de los ejes. Vamos a esperar a que termine de renderizar. Y digamos que vamos a... Jugar un poco con el ángulo... Ups. Digamos que le vamos a poner un ángulo de 25. Ahí. Vean lo que sucede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? 25. Ah. Y 25 acá también. Pero... Debería de... Ahí está. Ahí está. Va a renderizar en estos momentos. Vean ustedes hacia dónde apunta. Entonces, digamos ahora 50 grados acá. Y 50 grados acá. Lo terminé de renderizar. Vamos a esperar. Ahí. Ahora sí. Hay que esperar, repito, a que termine de renderizar. De hacer el quick render de lo contrario. Puede darnos ciertos problemas. Muy bien. Vamos a aumentar ahora en... ¿Qué eje será este? Vamos a ver. 50 aquí. Aquí estamos haciendo, obviamente, a prueba y error. Porque... Siendo que estamos en la parte esta del renderizado. O de la pantalla de renderizado. Y aquí tenemos los nodos. Pues no logro distinguir en cuál... En qué eje tenemos que hacer la rotación. Ahí está. Bien. Era en el eje... X. Muy bien. Ahora vamos a salir de acá. Y vamos a irnos... Simplemente a nuestra vista 3D. Para... Vamos a salirnos de la vista de cámara. Y vamos a ajustar un poco. Vamos a hacer que esto sea un sol. Vamos a decirle, además... Que sea un sol... De tarde. Anaranjadoso. ¿Qué tal esa palabra? Anaranjadoso. Vamos a ver ahora. Vamos a dar F12. Y ahí tenemos... La parte de la iluminación de nuestra enredadera. A finales de la tarde. Ahora. Por supuesto, también podemos jugar con la parte de... Del mundo, digamos. O de nuestro entorno. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil. Vamos de nuevo a nuestro editor de nodos. Voy a mover un poco mi monitor de teclado. Porque si se dan cuenta, acá... Tenemos una serie de botones. Y nos interesa ahora trabajar, repito... En nuestro mundo. Vamos a salirnos de acá. Vamos a seleccionar nuestra enredadera. Y vamos a seleccionar el mundo. Vamos a ver... Permítanme un momento. Vamos a... Bajar un poco a este muchacho de acá. Y... Sí, efectivamente. Déjenme ver... Qué ha sucedido acá. Ah. Use Notes. Y vamos aquí. Aquí era la cosa. Vamos a darle un tono... Un poco más anaranjado. Más o menos por ahí. Para que a la hora de renderizar... Ahí está. Sin embargo, vamos a cambiar un poco la iluminación. Si les parece, porque... Vamos a irnos a nuestra vista 3D. Vamos a seleccionar el sol. Y vamos a decirle que, de hecho, sea una luz siempre blanca. Porque... Se ve demasiado anaranjado. Para mi gusto. Vamos a esperar a que termine de renderizar. Lo vamos a hacer de nuevo F12. Ah. Supuse yo que ya había terminado de renderizar. Ahí va de nuevo. Es más. Vamos a hacer algo. Vamos a... Ups. Vamos a mover a este muchacho. Epa. Está más arriba. Es más. Hagamos esto. Salimos de acá. Vemos acá. Nos falta todavía por renderizar. Y finalmente, tenemos nuestra enredadera. Acá seleccionada. Si quieren darle color a las ramas, pues, basta con que vengan acá. Y seleccionen IV. Y seleccionen IV. Si se dan cuenta, se ha seleccionado el esqueleto de las ramas de la enredadera. Venimos. Le asignamos un material. Digamos un material café oscuro. Vamos a guardar esto, por supuesto, y lo vamos a llamar enredadera tutorial. Y vamos a renderizar otra vez. Vamos a bajar a este muchacho de acá. Por supuesto, va a ser un poco difícil ver el color de las ramas. Pero la intención, pues, es que no queden negras. Porque hasta donde mi corto entendimiento alcanza, no existen enredaderas cuyas ramas sean negras. Dicho esto, llegamos hasta acá. Espero les haya servido. Hemos visto dos cosas. Uno, el generador de enredaderas. Y dos, un inicio de trabajo con Cycles. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por ver. Espero nos veamos la próxima semana con otro tutorial. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube Aguatemala Chávez. Recuerden de ir al blog Diseño Libre. Aguatemala2.blogspot.com Y también de seguir la cuenta de Twitter, arroba Aguatemala, pues, para cualquier tipo de estos tutoriales. O de cualquier otro tipo de post en los otros blogs que tengo. Muchas gracias de nuevo. Larga vida al software libre.